Welcome to the Fijo, donde cada día me exijo Del día a la noche, acoplando letras, ritmo Buscando sonar profundo, perfecto pa' mi mismo Pa' hacer de mi templo interno algo distinto La hora de insomnio, mi presente inmenso es obvio Con letras asedio al demonio, con felicidad y odio El instante en que cedió, ese instante que nunca cedió Cree que quiero cambiar plata por oro Creo que os escupiría en la cara todo El cambio me hace falta y aún me falta sonar gordo Si me pego cambiarían las cosas pedazos de tonto Mi energía ni se crea ni se destruye, se transforma Pero esa norma ya se sabía de antes Un beso, marca un instante Y dos versos, marca lo que se siente Un día me cansaré, pero no de daros clase Prometo volver a enseñaros cómo se hace Cada día escribo antes de acostarme Pa' venir aquí y soltar mi arte Un día me cansaré, pero no de hacer las paces Prometo volver a enseñaros de compase Cada día escribo antes del desfase Pa' venir aquí y poder callarte Entre camis colo, soy dos en uno solo La fuerza la controlo, dame bola que me salto el protocolo Rapeo más guapo que un junior's colo colo Y es que es bueno si rapeo de colo con Ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni dónde No sé si bien o mal, pero sé que algo esconde No tengo nada en contra de las ratas Pero no me sea palomo Y rapea como hombre Más rápido que un corcel Más libre que sin corsé Ellos bla 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 y yo que les den Que desdenso y edden Dentro del edén llegué a mi sede Y cené, escuchando mi CD Un día me cansaré, pero no de daros clase Prometo volver a enseñaros cómo se hace Cada día escribo antes de acostarme Pa' venir aquí y soltar mi arte Pa' venir aquí y soltar mi arte Cada día escribo antes de acostarme Prometo volver a enseñaros cómo se hace Un día me cansaré, pero no de daros clase Las horas de insomnio, mi presente inmerso es obvio Con letras asedio al demonio Con felicidad y odio El instante en el que cedió Es instante que nunca se vio Crees que quiero cambiar plata por oro Creo que os escupiría en la cara todo El cambio me hacía falta y aún me falta sonar gordo Si me pego cambiarían las cosas pedazos de tonto Mi energía ni se crea ni se destruye Se transforma, pero esa norma ya se sabía de antes Un beso marca un instante Y dos versos marcan lo que se siente Entre cambio y piccolo Soy dos en uno solo La fuerza la controlo, dame bola que me salto el protocolo Rapeo más guapo que un junior solo colo Y es que vuelvo si rapeo con el colocón No sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni dónde No sé si bien o mal, pero sé que algo esconde No tengo nada en contra de las ratas Pero no me seas palomo Y rapea como hombre Más rápido que un corcel Más libre que sin corsé Ellos bla, bla, bla Y yo que el Edén Que el Edén Soy Edén Entrando en el Edén Llegué a mi sede y cené Escuchando mi CD Un día me cansaré pero no de hacer las pases Prometo volver a enseñaros de compases Cada día escribo aquí antes del desfase Pa' venir de chill y poder callarte Un día me cansaré pero no de daros clases Prometo volver y enseñaros como se hace Cada día escribo antes de acostarme Pa' venir aquí y soltaros mi arte ¡Gracias por ver el video!